Información en directo, en la Casa Amarilla de Caracas, autoridades sostienen un encuentro con la comunidad árabe en Venezuela. En el lugar se encuentra nuestra reportera Meisberg, Patricia Bolívar. ¿Quién nos trae información? Buenas tardes, Meisberg. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde Casa Amarilla porque acaba de concluir un encuentro con la comunidad árabe que reside en nuestro país. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del canciller de Venezuela, Iván Gil. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy hemos tenido una jornada de trabajo junto con los embajadores y encargados de negocios de los países árabes en Venezuela, así como la comunidad árabe y la comunidad persa también en Venezuela, la comunidad musulmana en general. Hemos estado, primero que nada, evaluando la situación que está pasando en este momento en la región del Medio Oriente y concretamente en Palestina y el Líbano, donde el régimen del señor Netanyahu, un régimen fascista, un régimen asesino, ha emprendido desde hace un año ya una fase de exterminio de toda la población árabe de la región, de la población musulmana. Hemos visto en las últimas semanas como se han aplicado las peores prácticas de la guerra, el uso de explosivos de una dimensión nunca antes vista, el uso de aviones de combate de alta generación para bombardear y para destruir edificios enteros, para destruir urbanizaciones enteras, para destruir pueblos enteros. Lo que aplicaron en Gaza, destruyendo calles, urbanizaciones, pueblos, lo siguen aplicando ahora en el Líbano. Esto es una política criminal que ha sido desarrollada con el apoyo, y hay que decirlo y denunciarlo, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con el apoyo, la complicidad, el silencio de la Unión Europea, que parecieran estar en una carrera agresiva, una carrera militar, por, como ya decíamos, exterminar a todo un pueblo. Y esto es sencillamente intolerable. La humanidad no puede tolerar una muerte más. La humanidad no puede tolerar una bomba más, cayendo sobre las cabezas de niñas, de niños, de mujeres. Más de 41 mil muertos en Gaza. Ahora, miles de muertos en el Líbano. Ya venían de una guerra en Siria. Se interviene en la soberanía de un país hermano como la República Islámica de Irán. El señor Netanyahu va a las Naciones Unidas, que es una casa creada precisamente para promover la paz, el entendimiento de las naciones, a amenazar al mundo con una guerra en toda la región. Esto es sencillamente un plan desquiciado de este señor. Es quizás el evento más grave, el atentado más grave contra la humanidad que hemos conocido desde el fin del régimen del señor Adolfo Hitler. Pareciera que tenemos un nuevo Hitler en el señor Netanyahu. Armado y protegido, como lo fue Hitler en sus inicios, por las grandes potencias llamadas, autodenominadas como potencias occidentales. Con un fin de crear un enclave militar o un enclave político en una región rica de recursos naturales. Apropiarse de los recursos naturales. Lo mismo tratan de hacernos en Venezuela. Porque recordemos que es el régimen sionista y es el imperialismo norteamericano los que están detrás de las agresiones contra la patria bolivariana. Y en ese espíritu hemos reunido hoy a los embajadores, a los encargados de negocios y a la comunidad árabe y persa en Venezuela. Viendo cómo aplicar las instrucciones que nos ha dado el comandante presidente Nicolás Maduro Moro el día de ayer. Después de una reunión con el embajador de la República Libanesa en Venezuela. En Venezuela donde se instruyó crear una gran brigada internacional, una brigada internacionalista, una brigada humanitaria que comience desde ya a atender las necesidades, a mitigar los efectos de estas acciones que no son acciones de guerra, son acciones de exterminio. Y ese pueblo es el mismo pueblo venezolano. En Venezuela tenemos más de un millón de miembros de la comunidad árabe, musulmana y cristiana que viven en Venezuela, que son nuestros hermanos, son nuestras familias. Que tenemos una comunidad venezolana en el Líbano también importante que debemos atender y que está siendo agredida. Y el presidente fue muy claro, muy enfático en las instrucciones que nos ha dado el día de ayer de crear esta brigada de apoyo humanitario, de apoyo logístico para mitigar estos efectos. Pero también hemos recibido la instrucción de crear un gran frente mundial que denuncie, que condene la masacre. Que permita utilizar todos los recursos disponibles en la diplomacia y en la política mundial para detener a este régimen. Este régimen no será detenido si no es a través de la movilización mundial. Y así como hemos visto grandes movilizaciones en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, movilizaciones populares en el Medio Oriente, en Asia, a favor del pueblo palestino, esa fuerza tiene que convertirse en una fuerza de la diplomacia, una fuerza de la política, para poder condenar al régimen y que sus perpetradores, los perpetradores de esta masacre, paguen sus crímenes. Así que el día de hoy hemos acordado precisamente la instalación de esta mesa de trabajo, para que en los próximos días ya comencemos con acciones concretas, acciones sobre el terreno para atender la emergencia humanitaria, por un lado, pero también para avanzar en la vía diplomática, en la vía política, en la contención del régimen nazi que se ha convertido en el régimen del señor Netanyahu. Así que con esta información, bueno, damos las gracias y vamos a seguir trabajando en pro de la paz, en pro de la diplomacia, como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias. Bien, escuchábamos palabras del canciller venezolano Iván Gil. Venezuela se solidariza con el Líbano y con Palestina. Además, anuncia una serie de acciones que se iniciarán en el campo diplomático y además de ayuda humanitaria para estos países. Con esta información, nosotros vamos a despedir el contacto.